Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en el último día de la ruleta de este banner, así que toca hacer Spark y vengo especialmente preparado porque tengo hasta un cierre ticket sacado, de aquí no se me escapa nadie, al menos de las tres cosas que quiero sacar, al menos dos van a venir conmigo y aunque este sea brutal, voy a priorizar a las waifus, llámame loco, pero voy a priorizar a las waifus. Esperemos que toque alguna de camino y así pueda gastar el cierre ticket en él, pero bueno, vamos a rezar porque toque algo decente, esta ha sido una muy mala ruleta en general para mí, ha tocado muy mal todo el ratio de todas las cosas, no ha salido nada en los banners, así que ya va siendo hora de que cambie la cosilla, recordad, ya el siguiente día tenemos la ruleta de 200, pero es en un banner de los cutres, así que gastad todo lo que tengáis ahora antes del cambio de banner. Y sin más dilación, pues vamos a centrarnos en lo que venimos aquí, que son las tiraditas. Y hoy teníamos 10, pero se ha duplicado, o sea, más le valía que se duplicara o que pasara alguna cosa, porque 10 en la última de este banner en concreto, que no hemos llegado ni siquiera a 100, y al ser comunitaria y que nadie tiene la posibilidad de sacar más de 100 en ruleta, pues está doliendo mucho esta ruleta que es para todos lo mismo, o sea, a mí no me gusta que sea para todos lo mismo, eso es un gacha, al fin y al cabo. Pero bueno, vamos a centrarnos en que toquen cositas buenas y ya habrá tiempo para arraigarle a KMR. Vamos con la primera de las tiradas. Empezamos mal. Miénteme. No me ha mentido, vale, ok. Estoy muy lejos de que se llene la barra de gachapín, así que quiero que me toque todo lo posible ahora mismo. Porque con solo dos tiradas no voy a llenar la barra, eso lo tengo clarísimo. Pues ahora se hace entrañar la barra, a ver cuánto sube, a ver cuánto sube, porque es un 10 por 2. Es que mira, estoy ahí a la mitad, esto no va a llegar ni de broma hasta arriba. Ah, y ahí se va a quedar. Te diría que volviera a tocar 10, cosa que es imposible, porque ya queda la de 200, y que no me tocará nada. Así que en la barra de gachapín a mí no me ha servido absolutamente nada. Así que vamos a ignorar completamente toda la mala suerte de gachapín y vamos a ir a por lo que toca de verdad. Que son las tiraditas estas de aquí. Voy a empezar primero con... No, vamos a tirar directamente con cristales, que demonios. Vamos allá. En el Spark tiene que tocar alguna de las dos que están debajo de mí ahora mismo. Seguimos yendo mal. Seguimos yendo muy mal. Venga. ¿A la cuarta? No, a la cuarta tampoco. Este está siendo el peor comienzo de año para mí en Granblue Fantasy, en estos años que llevo jugándolo. A ver, que sí, que son tiradas gratis muchas de ellas. Ahora mismo estoy tirando con mis cristales, pero... Quiero cosas de un banner que es el mejor banner que he visto en el juego. Y otra más que no toca nada. Ni siquiera lunas de oro, que me he gastado en un Sierra Ticket 150 lunas de oro. Así que en 120 restantes tiene que estocar alguna de las del banner. Nada en absoluto. Y lo de los pluses, ya estoy casi a punto de conseguir todos los pluses que necesito. Más aún con los 200 asegurados de mañana. ¡Bien! La primera. Ya iba siendo hora. A ver qué eres. Ahí. Y otra al final. Bueno, esto puede ser muy bueno. Vamos a ir uno a uno. ¿Bercebo? No, es Grimmir. Ya te tengo y no te necesito. ¡Ah! Y vamos a saltar ya para la última. A ver quién eres. ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Una! ¡Una ha tocado! Lleva siendo hora que tocar algo del banner. ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Cuánto tardaron en salirme algo bueno! A ver qué nos tiene que contar. ¡Hace que nos tiene que contar! ¡Hace que llegue! ¡Hace que llegue aquí, Tzugai va a verlo! ¡Hace que, Tzugai va a verlo! ¡Hace que verlo! ¡Hace que verlo! ¿Tienes ahí? ¡Eso es una locura! Tirando de la manga al protagonista para que la lleve a un lugar donde supuestamente se reúnen las parejas. Y como ella está en una sesión por el tema de que los humanos y todos los seres mortales se reúnen en parejas para reproducirse y pasar la siguiente generación, pues está loquísima por encontrar una oportunidad para ver parejas. Así que te llevaré a algún sitio. No te preocupes, señorita. Ya tengo a Leech, que está esperando a que tú la acompañes también para esos sitios, que ya necesita socializar también un poquito. No le vendría mal. ¡Uf! ¡Bien! Tenemos a Fidel. ¡Uy! Menos mal. Y el anillito y todo lo que tú quieras. Vale. Tenemos una. ¡Tenemos una! Además, el arma es brutal. Venga. Ahora, unos guantecitos de tigresa. Unos guantecitos de tigresa, por favor. O Belzebú, lo que tú quieras. Así nos vamos bien. A ver, que la primera SSR que me ha atacado en todas estas tiradas que me están haciendo horribles sea Fidel, menos mal. Imaginaros que hubiera sido como ayer, que me salió esas SSR que hasta me hicieron memes en el Discord. Agradezco mucho los memes, me hace mucha gracia. Pero al mismo tiempo me corroen el alma. No sé, hacer todo lo que queráis. Yo estoy súper feliz de que me los hagáis. Después se lo comparto a mis colegas y se ríen ellos también. Dos treinta. Quedan setenta tiradas. Estoy viendo un ratio de cada cuatro o cinco tiradas de una SSR. Esto es horrible. ¡Oh! Estaba escondida. Estaba escondida. ¿Quién eres? Erdogo es una buena summon. No es la que quería. Actualmente, en tierra, hay muchas summon con subauras interesantes. Por lo tanto, esta es una más. Es buena. Sí. No es la que quiero. Pero vale. Al menos es algo nuevo. Que al fin acabo con las de subaura. O están a full. O las tienes de base. Así que... Al menos su pasiva de base la tendría. Nada por aquí. Aquí ni siquiera oculto. Venga, dos cincuenta. Quedan cincuenta más. Y ya estoy bajando a lo que sería el nivel de otro Spark. A ver, si me controlo ya, tendría para... Para San Valentín ya tendría para otro Spark. Pero sí, ahí me quedaría seco por completo. Vale, cuarenta más. Venga, que toque ahora unos guantecitos de tigresa. ¡Iss! En la escondida. No. El ratio está siendo malísimo. Vale que es un 6%. En el mejor de los casos. Pero bueno. Este voy a recaustarlo. Este a ver. A ver qué es. No. No me está mintiendo. Venga, que se muestre aquí lo que estoy sufriendo ahora mismo. Le di a refrescar. Y no salió. ¿Qué eres? Vale. Vale. Es mi primer SIVA. Creo que es mi primer SIVA. Sí, creo que es mi primer SIVA. Sí. Debe que sea mi primer SIVA. No está mal. Es de las Summon estas que no tienes como Summon principal. Que sí que la tienes como secundaria. Es de las más potentes en su activa. Porque te asegura que tienes casi el cap asegurado en el turno que la juegas. No, mira. No está mal. Creo que es mi primer SIVA. Sí, es mi primer SIVA. Vale, vale. Dos tiraditas más. Al menos todo lo que está saliendo es nuevo. Eso lo agradezco infinito. Al principio. Y solo al principio. Tú ya me has tocado mil veces. Tú ya me has tocado mil veces. Y no te quiero. Y la última antes del SPARK. Que me ahorren el SPARK ellas. Es posible. Primera tirada. No, Maguisa. Otra Gold Moon. A recuperarse las Gold Moon del Zero Ticket. Y nada. A Sparkear a las gatitas. Y gastar el Zero Ticket en el BCB. Mira que hay cosas buenas. Mira que hay cosas buenas que no tengo. Está. Menos mal. He sacado a Fidel. Menos mal. Si no tendría. Hubiera gastado el Zero Ticket. En la que no chacaría con el SPARK. Eso lo tengo clarísimo. Aunque la Summon. Se mezcla el Zero Ticket. Porque yo creo que esa Summon. El BCU. Está a la par de. De Belial. Como Summon. Y Belial era la mejor Summon del juego. Hasta ahora. Así que. Nada mal. La nueva Summon. Que voy a conseguir ahora con el Zero Ticket. Y si tenéis la oportunidad de conseguirla. Adelante. Porque es brutal. Literalmente brutal. Supuestamente. Su mejor potencial es cuando está al máximo de estrellas. Pero bueno. Que de base. La tenéis como Summon secundaria. Y sigue haciendo la función. Porque va aportando. A lo largo de la partida. Y nada. Pues aquí. Tendríamos a Zidala. Zidala. Que es brutal. Le ha dado un 10.0. Y se lo merece. Para ser uno de salidas brutal. Sinceramente. El Gatete. Es un personaje de support. Es el que menos intercedía. Sigue teniendo su utilidad. Pero. Comparado con todo lo demás. Queda muy atrás. En prioridades. ¿Qué más tengo? Io. Que. Io. No tengo el Io Cannon. Por culpa de no tenerla a ella. No puedo hacerme. A. A Fediel. No puedo derrotar a Fediel. En la. En la raid. De. De. De muchos jugadores. Por culpa de que no tengo a esta señorita. Básicamente. Ni a ella. Ni a. Ni a. Ni a Bakira. A la. A la gallita. Tampoco tengo a Eugen. Que vendría sulle en su rifle. Para hacer la. La will. Y. ¿Qué más me falta de aquí? Nada. Todo me importas. Este arma. Sí. Me importaría bastante. Es muy buena. Pero bueno. No le dedicaría un spark a ella. Y. Este señor. También se merece un spark. Este señor. También se merece un spark. Es. Es brutal. Literalmente brutal. Es. Grimir de San Valentín. Pero con la potencia de un grand. Y sabéis lo que significa eso. A ver. Está como mejor puntuado ahora mismo de agua. Por alguna razón. Y he visto lo que puede hacer. Y es muy loco. Pero. Lo más importante de todo. Tenemos a las lolis. Venir conmigo. No os vais a dar nada malo. Os voy a cuidar muy bien. Y. Vamos a vivir unas cuantas aventuras juntos. A ver si os puedo sacar partido. Sí, sí. Claro. Dámelo. A ver qué dicen. TORARU NO SI RINDAYO. TORARU NO SI RINDAYO. Somos Zidala Las Tigresas Y la otra pues la acompañan un poquito en su comentario No han dicho una gran frase como Como Fediel, que eso sí que era un discurso Pero bueno, ya tengo A las dos lolis, menos mal Uff Menos mal, por favor Uff Y para quien no sepa Lo que es un CiroTicket, porque Entiendo que mucha gente no lo ha visto O no lo ha utilizado nunca Una vez lo tenéis, está aquí En el Supplies Abajo del todo, lo más último De todo es el CiroTicket Aquí está, se compra con 150 Lunas, no es barato Nada barato Y a la hora de consumirlo, pues tenéis que ir aquí a la tienda Cállate un poco Aquí lo compráis Básicamente, en la zona de Lunas Doradas Y aquí está, CiroTicket Recordad que tienen que ser cosas que se puedan conseguir En el momento En el que gastáis el CiroTicket Y pues nada, vamos aquí a Esto No Es en Summons Dark ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está, Beelzebub Cero copias Cero copias Como podéis ver Y Beelial Lo tengo al máximo En cuanto lo conseguí Le tiré un montón De piedras solares Este Me voy a aguantar un poquito El tema de gastar las piedras solares Aunque He concluido ya Todos los Arcarum Ya tengo todo el asumo de Arcarum Al máximo Por lo tanto Mi consumo De piedras solares Por ahí Se ha terminado ya Hasta que les haya Que vamos a tener más Quién sabe Pero Por ahora Puedo dedicar las Las piedras estas A lo que yo quiera Y tengo alguna Me lo pensaré bastante A la hora de gastarlo en Beelzebub Pero Yo creo que es Alguien No sé si se lo merecerá Más que Beelial Pero Beelzebub Sí Es muy buena Muy muy buena Así que vamos a gastar El CiroTicket en este señor Me da pena Gastar 150 lunas En un tío Pero bueno Todo sea por mejorar Un poquito en el juego No hay innovación ni nada No hay innovación ni nada Por si no lo sabíais Este es el primer CiroTicket que gasto Como podéis comprender No es algo que gastes todos los días Y bueno Me podría comprar otro Pero Teniendo en cuenta Que van a venir más cosas Que hagan falta Con el tema de lunas Me prefiero reservar esto Pues tengo que comprar Lingotes aquí a Manzaga O incluso los Optimus Globes Que son 30 30 lunas No es tontería No es ninguna tontería 30 lunas A ver En cuestión de CPS Siempre podéis gastar Con las otras cosas Así que no os preocupéis En el tema de CPS Y todo lo demás abajo Es un poco honorable A no ser que queráis Algún arma de estas De 100 lunas En tal caso Yo creo que Hércules Es la única que recomendaría De todas ellas Y en cosas muy concretas Así que No os estreséis Las lunas estas No caducan Tenedlas ahí Todo el tiempo que queráis Ya veis He alcanzado a tener 309 lunas doradas Y eso que Al principio del juego Gasté unas cuantas Cuando hacía falta Gastar en RUP Y así cosas por el estilo Y también cuando no tenía mucha idea De lo que hay que hacer He consumido alguna de estas lunas Así que Tendría unas 320 A lo mejor Si no hubiera consumido alguna En el pasado Y simplemente Esto a pesar de que Cada mini infartito De una cosa que pensabais Que os iba a tocar algo nuevo Y es algo repetido Es una luna Todo esto son infartitos Que he tenido Así que más le vale Compensar Y que te den cosas Que de verdad quieras Y nada Pues por mi parte Vamos a ver Las señoritas que nos han tocado Ahí está Fediel Y Zidala Las dos únicas cosas nuevas Que me han tocado Una si no es parqueada Wow Es muy triste De decirlo así En voz alta Pero bueno Ya está Ya he pasado el mal trago Ahora tocará subirles Un montón Los MPs Porque Hay mucho por delante Con esas señoritas Leech Tiene una nueva amiga En el equipo Que de cara a la Agil Wars Esta que viene Con prioridad De nosotros ir Con oscuridad Va Leech Va a ser la estrella Indiscutible De ese evento Y A ver si Con la ayuda de Fediel Puedo hacer incluso Full auto Del boss Quien sabe Todo dependerá De a ver si Con la build que tengo Que no tengo Hades Tengo ahora mismo Que voy a través de Bahamut Celeste Pues puedo compensar Las cosas que me faltan Y nada Espero que tengas suerte En la mini ruleta De hoy Que completéis vuestro spark Hoy Porque mañana Cambia el banner Y el banner que toca mañana Es una porquería Si muchas tiradas Pero es una porquería No merece la pena Teniendo este mega banner Gastar aquí El spark Sin duda Mi recomendación absoluta Es que gastéis aquí el spark Si no hacéis spark aquí Es porque no tenéis cristales Literalmente Porque es demasiado bueno Y yo le he quedado unas horitas Para que cambie el banner Así que aprovechar ahora Y nada Me despido Y voy a ver Que tal ha leído la gente En el Discord Que he visto Ahí un montón De como iban moviéndose el texto Pero lo tengo silenciado Por si acaso Me metían alguna Arroba alguno Y nada Nos vemos en el próximo vídeo O directo Hasta luego Hasta otra Y mañana a currar Que pocas ganas El primer día de curro del año ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!